Igual en puntos del noreste, así como centro, sur y sureste de la República Mexicana, también en puntos del oriente. Vemos, esto se favorece por la humedad que ingresa desde el Pacífico. Y claro que hay que recalcar esto, lo relevante. Vemos la tormenta tropical Julia, que se encuentra actualmente a 280 kilómetros al este noreste de costa de Nicaragua. Vemos, ya se espera en las siguientes 12 horas, esto se convierte en categoría 1. Bueno, toque tierra precisamente en Nicaragua con sus vientos de 110 kilómetros por hora, rachas de 130 kilómetros por hora. Y hay que saber que este, con sus remanentes, en los siguientes días de la semana, estará llevando lluvias también actualizando. Mientras tanto, nos vamos con los detalles de Ciudad de México, 13 con 21 grados. Domingo, 40% la probabilidad de lluvia se mantiene medio nublado. Los chubascos son de manera ocasional, pero persisten para el inicio de semana. Lunes, también para el día martes en un 50%. Monterrey, 18 como mínima, la máxima es de 26 grados. Domingo, 30% la probabilidad de lluvia. Vemos eso sobre todo al finalizar la tarde y también por la noche. Los chubascos son ocasionales, pero sí se mantienen durante los siguientes días, lunes y martes. Recuerde que no hay que bajar la guardia. Y por supuesto, hay que salir de casa con ese paraguas. Vemos también en Guadalajara, 14 con 26 grados. Domingo, 10% la probabilidad de lluvia se mantiene ligera, pero eso sí, parcialmente soleado. Vemos este mismo panorama para los días lunes y martes. Mientras tanto, en puntos del noreste le comentábamos también que las precipitaciones se hacen presentes. Así que recuerde, no hay que salir de casa sin estar preparados. Lo vemos en puntos como Reynosa con 32 grados. Linares, 27 la máxima ha sido en Victoria, 28. San Fernando, 30. Mientras tanto, Matamoros, la máxima es de 31 grados. Eso sí, precipitaciones presentes. Mientras tanto, Puebla, 11 con 22. Domingo, 30% la probabilidad de lluvia. Vemos que se mantiene medio nublado. Los chubascos son ocasionales. Pero eso sí, van en aumento. Lo vemos los días lunes y martes. Sobre todo el día martes en ese 60%. Así que recuerde, ese paraguas hay que conducir también con muchísimo cuidado durante esta semana. Y por supuesto, estar muy atentos a los detalles meteorológicos. Toluca, 8 con 18 grados. Este domingo, 40% la probabilidad de lluvia. Que se mantiene también de manera ocasional. Pero lo vemos también durante los siguientes días. 30 hasta 50%. Ya las mañanas son cada vez más frías. Incluso hasta 6 grados el día martes. Nos vemos a puntos del sur de la República Mexicana. Morelia, 24 grados. Vemos precipitaciones, así como en Oaxaca, con 22 grados. Huatulco, 31, al igual que Ixtapa y Huatulco. Mientras tanto, vemos qué nos espera Chihuahua, 12 con 22. Este día domingo, vemos también la lluvia en un 50%. Se mantiene de manera ocasional. Pero también durante los siguientes días, eso sí, la tendencia es que esto vaya disminuyendo. Ciudad Juárez, 12 con 21, 50% la probabilidad de lluvia. Se mantiene también con estos chubascos en los siguientes días lunes. Ya para el día martes, vemos cómo se descarta esta probabilidad. Vamos a otros puntos. Poza Rica, 26 grados. Jalapa, 22. La escala, 19 grados. Cuernavaca, 25. Y Querétaro, la máxima es de 21 grados. Que sigan teniendo excelente sábado. Qué gusto estar con ustedes. Sigan disfrutando. Que estén muy bien.